Nikki Nicole vuelve a cambiar de look y las redes señalan los curiosos motivos de este comportamiento. Nikki Nicole ya no tiene el cabello negro intenso que se le conocía mientras salía con peso pluma. Hace unas semanas, la cantante argentina se puso un tono rubio cenizo que le sentó de maravilla, y se robó las miradas en las diferentes presentaciones que tuvo por Centroamérica y Sudamérica. Sin embargo, a los usuarios de las redes sociales le parece llamativo que, poco tiempo después, se haga otro cambio de look, esta vez aportando unas mechas del mismo rubio cenizo, pero ahora mucho más claras que las de antes. ¿Quiere llamar la atención de peso pluma? ¿Ella se está brindando atención? ¿Se está queriendo de nuevo? Fueron algunos de los comentarios que se contrapusieron en las redes sociales, al ver el cambio de look. Una de las cosas que afirma Nikki Nicole es que no fue nada fácil mantener la calma en ese momento doloroso, pero una de las razones que la conllevó actuar de esa manera fue el apoyo de su público, además que, al ser una relación pública se veía la necesidad de exponer lo que sentía y pasaba desde su punto de vista. Sentí que todo fue bastante expuesto y que, desde mi parte, tenía que decir lo que sentía y lo que me pasaba. También me gustaron los mensajes que recibí de muchas mujeres, mucho apoyo y mucho cariño, indicó. Asimismo, la trapera argentina explicó que, aunque en su momento prefería guardar silencio, sintió que si seguía callada se estaba fallando a sí misma. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.